En pleno corazón de Jaén, entre los olivos, encontramos a Dupreloquio. Buenos días, Dupreloquio. Hola, ¿qué tal? ¿Qué haces entre los olivos? Emborracharme, que coño voy a seco, ¿no? Entre los olivos, Dupreloquio se emborracha. Después de emborracharse entre los olivos, encontramos de nuevo a Dupreloquio desbebiendo. ¿Qué haces? ¡Puede que atrás quiero cojo! Seguimos paseando entre los olivos de Jaén y ahora no encontramos a Dupreloquio. ¡Ah! Hola, Dupreloquio. ¡Ay, me asentaba la cerveza! ¿Qué pasa? ¿No lo puede relacionarse con la naturaleza? Dupreloquio está haciendo caca entre los olivos. Me tengo un carané del bebé. ¡Oh! Bueno. ¡Ja, ja, ja!